Continúan las acciones para combatir al zancudo transmisor del dengue y esta mañana las autoridades de salud activaron uno de los planes más sólidos para hacerlo. La campaña más agresiva para combatir el zancudo ha comenzado. Las actividades que se hagan para erradicar los focos de difusión del zancudo provocador del dengue, del chikungunya y del zika. Esto lo haremos de una forma intensificada los próximos tres días, empezando el 24, 25 y 26. Estos tres días de campaña intensificada contra el zancudo reúnen las acciones de prevención y control para eliminarlo. Nos preocupa tremendamente porque si bien no estamos en una situación de epidemia, tenemos dos países vecinos que sí se encuentran en una situación crítica y nosotros no queremos tener esa misma situación en nuestro país. Y en la región occidental se van a potenciar las acciones. Desde el día de ayer se han activado ya 12 comisiones municipales de protección civil de la zona occidental y cuatro de la zona occidental, que son los municipios que están un poquito más complicados. Ya hay acciones. Cuando nos empezamos a descuidar de las medidas de eliminación de criaderos, ¿verdad? Esto bajó y ahorita tenemos 51 municipios. Entonces necesitamos volver a retomar las medidas, pero necesitamos el concurso de toda la población, de los trabajadores institucionales, de todas las carteras, de la empresa privada, pero sobre todo también de la población. Más de 120 técnicos de protección civil estarán desplegados en todo el territorio nacional. Esto no cuesta ni un centavo, es una cuestión de conciencia, de buscar dónde hay reservorios de larvas, tratarlos y evitar que se vuelvan a proliferar. Y según las estadísticas que comparten las autoridades, hay 11 muertes sospechosas de dengue, pero de estas hay dos casos confirmados, menores de 9 y 5 años que lamentablemente fallecieron por el zancudo transmisor del dengue. Para evitar que estas cifras aumenten, las autoridades esperan que la población en general se una a esta campaña. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.